Vamos ahora a cambiar de materia, hablemos de cultura. Se cumple la quinta jornada de la Fera Internacional del Libro de forma presencial. Esto comenzó el 12 exactamente y va a durar hasta el domingo 22. Pero lo más importante es que también hay actividades a través de una videoconferencia. Exactamente en la jornada del día de hoy está nuestra compañera Yuricel Río Bueno en compañía de todos los artistas del pueblo venezolano y de todos los integrantes de la gran familia de literatura en nuestro país. Vamos a verlo. Así es, el contacto lo establecemos a esta hora desde la casona cultural Aquiles Nazoa donde continuamos dándole cobertura a la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Por eso que de inmediato vamos a conversar con Pedro Calzadilla quien es director del Centro de Estudios Simón Bolívar para que nos comente la agenda del día de hoy. Desde el inicio de la feria el día de hoy se han entregado un premio nacional a la historia. Coméntenos acerca de esta agenda a desarrollarse el día de hoy en esta feria. Sí, 20 de noviembre. Hace 202 años el libertador Simón Bolívar da una declaración donde confirma la independencia de Venezuela. Fue una declaración muy contundente que colocó, relanzó la confianza y la decisión de ser independiente y libre hace 202 años. El presidente Nicolás Maduro hace un par de años declaró este día como el día de la historia insurgente para que lo conmemoremos cada 20 de noviembre como un pueblo libre, como un pueblo insurgente. Por eso hoy estamos aquí y estamos realizando, para conmemorarlo, un grupo de actividades. Entre ellas hemos entregado el premio nacional de historia correspondiente al año 2019. Hemos reconocido a un grupo de compañeros y compañeras, maestros y maestras que han dedicado su vida a la investigación, a la difusión, a la docencia de nuestra historia. Ha sido un acto extraordinario donde además hemos tenido la oportunidad de presentar el libro del profesor Vladimir Acosta El monstruo y sus entrañas, un excelente estudio sobre la sociedad estadounidense y el funcionamiento del imperialismo. Y además hemos lanzado desde el centro de estudios Simón Bolívar una obra maravillosa. Por primera vez vamos a poner al alcance de todo el público, de todos los lectores e investigadores una obra emblemática, patrimonial de la documentación del libertador, las memorias de Oliari, 32 tomos que reúnen lo más completo de la documentación sobre la época de independencia y sobre el libertador. Está disponible para todos y todas en el sitio memoriasdeolari.com un sitio web del centro de estudios Simón Bolívar. Así que de júbilo, aquí en esta filmen, leer desbloquea. Hoy, Día de la Historia Insurgente, celebramos con dicha como pueblo libre e insurgente. Hemos visto mucha participación, ya que la feria se ha presentado este año por temas de la pandemia en no virtual. A pesar de las medidas coercitivas que emprende el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, la feria logró realizarse. ¿Qué opina usted acerca de eso? Sí, bueno, no... Bueno, el lema lo dice, leer desbloquea. Leemos contrariando la decisión del imperio que quería, quiere que dejemos de leer, quiere que dejemos de comer, quiere que dejemos de ser felices, quiere que dejemos de ser libres e independientes. Eso fue igual hace 200 años. Cuando decidimos ser independientes, España nos trató de rendir por hambre, con las armas, nos bloqueó hace 200 años. Hace 200 años el libertador dijo, sacó el correo a Lorinoco y dijo, leer desbloquea. Eso lo dijo hace 200 años, no lo dijo, pero fue su acción. Hoy lo decimos, hoy en medio de la revolución bolivariana lo decimos, leer desbloquea. Aquí está la Filbén, no pueden con nosotros, no van a poder. Cuando un pueblo decide ser libre, nada lo puede vencer. Así que, una felicidad tener a Filbén y celebrarnos en esta gran fiesta cultural del pueblo venezolano, la más importante que ocurre. Todos los años, desde hace 16 años, lo hacemos puntualmente, desde que el comandante Chávez la inició. Entonces. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras de Pedro Calzadilla, quien es director del Centro de Estudios, Simón Bolívar, quien ha declarado acerca de esta importante actividad del día de hoy, que es la entrega al Premio Nacional de la Historia. Con esta información nosotros vamos a retornar rápidamente al contacto de los estudios. Adelante.